Ay, Dios. Tía Teré. ¿Pueden, por favor, dejarnos en paz? ¿Pueden dejar de comportarse de esa manera con Ariana? Nosotros no tenemos nada en contra de ella. Sí, la que tiene algo en contra de ella es la Grace. Tía Teré, ¿tú te escuchas cuando hablas? No. Deberías hacerlo. No, 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 no me cambies el tema. A la Grace no le cae bien la rojita. Eso ya lo confirmó el chamán. ¿En serio? ¿Piensan que Grace está mandando señales desde el cielo? ¡Sí! ¡Por favor, esto es imposible! Tú tienes que respetar la memoria de mi hija. A ver, ¿cómo les hago entender que Ariana es la mujer con la que yo quiero rehacer mi vida? Nicolás, tú puedes hacer con tu vida lo que te plazca, pero no involucres a mi nieta en ello. Ya, pero si yo rehago mi vida con Ariana, va a terminar siendo como una madre para la bebé. Bueno, Nelly Francesca ya tiene su abuela. Sí, y a su tía Teré. No necesita a Ariana. Ya, pero yo sí la necesito. Así que por favor, dejen de hostigarnos. Porque de lo contrario voy a tener que tomar otras medidas. ¿Nos estás amenazando, Nicolás? No, no los estoy amenazando. Pero quiero que entiendan que todo tiene un límite. A mí me sonó amenaza. Estás tomando actitudes malditas, Nicolás. Lo que se hereda no se hurta. Ya. Ok, yo solamente quiero que, por favor, dejen de seguirnos. Cada vez leímos con Nelly Francesca. Tenemos derecho a nuestra privacidad. Y mi nieta tiene derecho a su familia. ¿Es tan difícil que respeten mi decisión? ¿Es tan difícil que respetes la memoria de Grace? Señora Charo, discúlpeme, pero hace un año que... Seguro que la Gracecita te sigue amando desde el más allá. Su amor va más allá de la muerte. No pienso seguir discutiendo al respecto. Solo quiero que les quede claro que yo voy a decidir quién es la mujer adecuada para mi vida. Y es más, ya tomé una decisión. ¡Qué rapidito se te olvidó el luto! Bueno, lo mismo podría decir yo de la señora Charo. Perdón. Lo siento, señora Charo, pero... Pero ustedes sacan de quicio a cualquiera. Lo siento. Lo siento. ¿Te volviste loco? Un poco, quizás. Pero eso es lo que quiero, compadre. Casarme, tener hijos y formar mi propia familia. Compadre, suenas como concursante de reality. ¿Qué tienes? Hermano, tengo 46 años. Ya no soy un chiquillo. Por eso mismo, compadre. Por eso mismo. Escúchame. Estás por llegar a la plenitud de tu soltería. Recién cuando tengas 50, ¡Recién cuando tengas 50 y hayas vivido lo que tienes que vivir! Puedes pensar en casarte, compadre. Pepe, tú eso lo sabes mejor que yo. Sí, pero... Pero nada, pero nada. Casarte no es la solución al problema. ¿Tú crees? Lo certifico como notario público. Sí, sí, sí. Tienes razón, hermano. Pero... Pero, pero, escúchame. En todo caso, ya debería estar encontrando a la mujer con la que voy a compartir el resto de mi vida, ¿no? Ah, bueno. Eso es otra cosa. Obviamente puedes ir haciendo casting, ¿no? Probando, tú sabes. En sabio y error, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes razón. Eso voy a hacer, eso voy a hacer. Pare, no desesperes. Ya va a llegar la mujer ideal. Y para ti también. Bueno. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Oye, escúchame. ¿Y si llamamos a las techeras? Ahí está. Buena idea. ¿A las misias o a las fichas? A las misias. Sí, como que ya les toca, ¿no? Ya. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Quizás una de ellas sea la mujer de mi vida. ¿Eso te dijo al tipo? No le haga caso, señora Francesca. Usted no parece tan vieja, ni tan acabada. No se te ocurra decir nada más, Monserrat. Sí, señora Francesca. Aparte que tú eres rágea. Ay, no sé. No sé. De repente podría hacerme algunos retoques, algún... No creo que necesites ninguna cirugía, pero... Sería una mala idea. ¿Verdad, no? Sí. Imagínate una levantadita por aquí y una levantadita por ahí, ¿ah? Señora Francesca, usted sabe que no me gusta meterme en conversaciones ajenas, pero usted no necesita ninguna operación. Yo te agradezco que quieras levantarme el ánimo, Monserrat, pero los años pasan. Pero si se opera, le estaría dando la razón al vejete de cara de conejo blanco. Tienes razón. No había pensado en eso. Señora Francesca, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. Pero la cirugía está para ayudarnos. Ay, no sé qué hacer. Francesca, quiero hablar contigo. Hola, cachorrito. ¿Cachorrito? ¿Pero qué hace por acá tan temprano? ¿Cómo es que hago por acá? Tenemos que planear toda la boda. Un momento, pero eso no lo estás haciendo tú. Mi amor, pero yo no lo puedo hacer todo sola. ¿Pero no es lo normal? No, para eso se contrata una wedding planner. Pero la wedding planner se lleva en la mitad del presupuesto de la boda. Pero no pretendes que lo haga yo sola. Tú también tienes que ayudarme. No te preocupes, ya tengo todo solucionado. Señorita Delgado, venga a mi oficina un momento, por favor. Dígame, señor de las casas. Señorita Delgado, deje todo lo que esté haciendo y póngase a organizar mi matrimonio. ¡Cordis! ¿Puedes hacer mi wedding planner? ¡Ay, qué poción! Vamos, vamos. ¡Qué servicio! Escúchenme, chicas. Nuestras intenciones son las mejores para con ustedes. Es más, Afrodita, te voy a decir que yo no estoy para perder el tiempo. Estoy en busca de mi futura esposa. ¿Ah, sí? ¿Y a ti quién te ha dicho que yo quiero casarme? Pero todas las mujeres sueñan con casarse algún día, ¿no? Sí, claro, sueño con casarme, pero creo que todavía estamos muy chivolas. Yo me quiero divertir. Y yo pienso exactamente igual que ella. Si me voy a casar, tiene que ser con alguien de estatus social alto, no un simple plebeyo como tú. Tenemos que subir de nivel en la categoría social. No hundirnos en lo más. Ya, ya, bueno. Entonces, ¿qué hacen acá, ya? Vayan en busca de su hombre plástico, millonario. Sí, sí, sí. Nosotros también vamos a subir de categoría. Ah, bueno. También si quiere. Vámonos a Afrodita. Vámonos, mira. Compadre, llámate a las techeras fichas. Soy mejor, compadre. Chau. 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 Gracias por ver el video.